¿Por qué nuestros cuerpos están tan lejos y nuestras armas están tan cerca? ¿Por qué? Te necesito Te necesito para siempre, para siempre te necesito, mi amor Esta noche vamos a hacer el amor Cara Bonita con Caterin Pulo y Fernando Carrillo Este miércoles a las 5 de la tarde por Telefe ¡Que vuelva!